Y señoras y señores, en este momento nos vamos con lo que a ustedes les gusta, señoras y señores. Naeth, la muralla. Estamos listos, preparados para la muralla. Déjame ver quién va a participar por aquí. ¿Tengan su nombre, mi amor? Yunaiza Cardona. ¿De qué pueblo? Agua Buena. De Agua Buena. Muy bien. Y por aquí tengo a... Génesis Flores, de San Juan. De San Juan. Hoy en la muralla, ellas dos están aquí porque van a participar, pero van a participar sentaditas. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Mira, pégate esta Navidad con Lotería Electrónica. Ahora sí que las Navidades se pusieron sabrosas con la Lotería Electrónica que te ofrece 120 mil dólares en premios. Sí, así como le escucha 120 mil dólares en premios, esta gente de Lotería se mandaron estas Navidades regalando un gran premio de 50 mil dólares, un premio de 20 mil, dos premios de 5 mil, 10 premios de 10 mil dólares y 20 premios de 500 dólares. Esto no se acaba, estaremos ofreciendo 20 mil dólares más en jugadas automáticas, mira, gratis de Loto Plus. Es fácil participar, juega 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica. Envía tu cupón de participación o el equivalente a 5 dólares en juegos instantáneos no premiados en un sobre tamaño carta a esta dirección. Mira, pégate esta Navidad con Lotería Electrónica P.O. Box 19 577 San Juan, Puerto Rico 00919 5777. Participa ya, Lotería Electrónica. Pero lo que les estaba contando a ustedes, que hoy ustedes van a jugar, pero desde ahí sentaditas porque hemos traído, señoras y señores, uno de los matrimonios más queridos aquí en Puerto Rico, señoras y señores, directamente de las noticias. Es un honor, un placer que estén aquí con nosotros. ¡Walter Soto y Sujei La Mera! ¡Sujei! ¡Qué bueno, Walter, Sujei! ¿Walter? ¿Cómo está? ¿Quién para el público? ¡Walter, Walter! ¡Sujei, Sujei, Sujei! Señora, ¿qué? ¿Qué dice la señora? ¿Qué dice la señora? ¿A quién usted va, señora? ¡A Walter! ¿Cómo se ve, Walter? ¡Ay, bien bueno, papá! ¡Bien bueno! ¡Sujei, mira! ¡Es para mí, mi amiga! ¡Es para mí, mi amiga! ¿Cómo se ve? ¿Qué pasó, Sujei? Suave, pero nunca sabe cuando necesite Telemundo. Responda, hay que tenerme de bueno. Oye, Sujei se la sacó de la manga, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Sujei, qué bueno que estén aquí, Walter. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la mitad. Mira, hoy... Mira, raya. Sujei contra Walter en la muralla. Tenemos una complicación, que es que... Rayo, mira, el elf, el elf de Lotería Electrónica está allá arriba. Que cuando caiga la bandeja no lo podemos tocar. ¿Está bien? No lo podemos tocar. ¿Está bien? Ok, ok, ok. Por este ratito, no somos esposos, somos rivales. ¡Ah! Sí, pero... Tiempo, tiempo, tiempo. Pues pase lo que pase. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Beso! 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 ¡Besito! 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 ¡Hombre sabio! Mira, Sujei. Ok, esta es la muralla. Vamos a comenzar con usted, con la dama primero. Y entonces, el que tumbe la bandeja rompiendo la muralla, pierde. Ok, Sujei, tú vas a participar por ella. Si tú ganas, Sujei, ella se va a ganar 200 dólares. Ok. Pero si Walter gana, mi amiga se va a llevar 200 dólares. Y sin presión, Walter, pero ella necesita el dinero. Ella necesita a los chavos, Walter. Hablamos ahora, hablamos ahora. Sin presión. Sujei, vamos a comenzar contigo. Ya también, ya también. ¿Cómo es? Ella lo necesita también, Sujei, sin presión. Ok, chicos, cojan las manitas y vamos a comenzar a darle a la muralla. Me imagino que ya le explicaron, esta última, esta última abajo no vale. Ok, le pueden dar a cualquiera otra, pero la de abajo no. Pero, si le dan a una, Sujei, si le das a una, tienes que seguir dando. Después que la toque, esa es la que va. ¿Está bien? Comenzamos con Sujei en la muralla, señores, señores. Estamos listos. Sin pena, Sujei, sin pena. Dale, 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 dale. Sujei, dale así como cantacito. Ahí. Está, está, está. Ahí. Ok. Ahí está. Eso es. Dale, Walter. Ok. La que tú quieras, papá. Ahí está, señores y señores. Walter Soto. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué rayos! Muy fuerte. Muy fuerte. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está! Eso es, eso es. Dale, Sujei, te toca, mi amor. Ahí está. Ahí está. Dale, Walter. Ok, vamos a darle esta. ¡Ahí está! Sujei, puede darlo a cualquier lado. Ahí está, Walter. En cualquier lado tú puedes estar. Acaba ya. ¿Dónde quieres? Sí, donde quieras. Puede ser en cualquier lado. Mi amiga. Dale, Walter, donde tú quieras, papá. ¿Dónde tú quieras? ¿Alguna sugerencia? ¿Dónde quieres, mi amor? ¡One, тр opacityodo! ¡One, tres! ¡One, tres! ¡One, tres! ¡One, tres! ¡One, tres! ¡One, tres! ¡ marca! Ahí está, dale sugerencia, dale sugerencia, te toca. Suje, 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 suje. Dale suje, te toca, mi amor. Ahí, ahí, ahí. Dale suje, que lo tocaste, te toca ahí. Lo toco, lo toco. Sí, ok, huelte, donde tú quieras, huelte, puede ser allá, puede ser la cama, tú quieras. ¿Dónde? El que tumbe la bandeja arriba pierde, el que tumbe la bandeja pierde. Va, Suhail. Dale, Suhail. Ahí está, dale, Walter. Sí, ok. Dale, Walter, dale, Walter. Ahí, el elf, el elf. Vuelta por medio, por medio, ahí, 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 ahí va, va bien, va bien. Ahí está. Suhail, vamos allá. ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dónde, por dónde? ¿Dónde, mi amor? Lo que no se puede caer es la bandeja arriba. Ahí está, Suhail, ahí está Suhail. Vamos a ver, vamos a ver. Suhail, aguanta un momentito, aguanta un momentito ahí, escúchame bien. Ok, imagínate, esto nunca ha pasado y no va a pasar, pero imagínate que Walter hoy llega a las 5 de la mañana a tu casa, y este es la escoba de tu casa. ¿Cómo tú, cómo tú recibirías a Walter? Dime, ¿cómo tú recibirías? No, no, el nunca va a llegar. Pero imagínate, imagínate que llegue, supongamos, algo, algo que no va a pasar. No, no, suavecito, suavecito. Dale ahí, dale ahí. Suavecito. Dale, ahí, 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 jajaja. Siempre con mi amor. Siempre con mi amor. Que se porte bien, Walter. Dale, Walter. No, no, espérate, espérate. ¿Dónde le da, mi amor? Dime tú. Ese de arriba. Ese de arriba. Walter, ¿qué es ese de arriba? Dice de la chica. Dice de allá. Este. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Walter, 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 Walter. ¿Segura? Walter, 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 Walter. Cuidado. Dale, Walter, que se puede, se puede, Walter. Ahí está. Mira, Walter, Sugeil. Walter, Sugeil, vengan acá. Nosotros vamos a seguir el juego luego de esta pausa. Venimos rápido, no se vaya nadie. ¡Vamos allá! ¡Ajá, Sugeil, ajá! ¡Vamos allá! Oye, un cariñito para mí. Y, disimulen un poco. ¡Torre, Sugeil, sugeil! ¡Torre, Sugeil! ¡Tatín, ayúdame, mijo! Gracias.